Sí, señores y señoras, dejamos el espacio entonces a los maestros de Nivea, Aguacateca. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 Julia Hernández de Cuyuch, de parte de Humberto Cuyuch, más conocido como el Gallo de Oro. Muchas gracias, amigos, ya que nos encanta. Ahí para doña Juliana Hernández de Cuyuch, de parte del Gallo de Oro. Saludos, crianza, para esta hora muy especial, para Elvia Esperanza y Zim, también para Emanuel Osorio, recordando a los amigos entonces de San Andrés a Cabajá, ahí para la familia Osorio. Muchas gracias, en esta hora muy especial, grandes amigos, ya que nos encanta complacer. Y para Gladys Salvador también, allá en Aguacatán, muchas gracias por estar visualizándolos en esta oportunidad, ya que vamos a aprovechar para los saluditos, ahí para Celso Cicá, allá en Houston, Texas, para el famoso H8 Chirel, sí, buenas señales, amigo, muchas gracias. Hugo Vázquez, saludos desde Arkansas, para todos los amigos que estén en cinturilla de Aguacateca TV. Muchas gracias, amigos, para todos los amigos, para César Augusto también, con la rola La Mentirosa, para Julián Ramos. María Elena también nos quiere por acá, saca la botella y agradecido con el de arriba. Los habían solicitado para esta hora muy especial, con gusto, hoy complaciendo entonces, ya que nos encanta complacer, con base de los temas, a través de producciones La Brava, para los amigos que se llaman en Estados Unidos, muchas gracias. En especial para los patrocinadores de producciones La Brava, ahí a la familia Cash Pérez, en Chicago, Illinois, patrocinadores de Aguacateca TV, muchas gracias. En esta oportunidad, grandes amigos, ya que nos encanta complacer, música siempre al estilo de mi bella Aguacateca. Fijos de acá, en Patsité, queremos agradecerles a los amigos del Cocode, muchas gracias por la invitación para esta oportunidad, y para Hugo Vázquez, con el tema Tres Veces Mojado. Música ranchera, entonces, vendrá en algunos instantes, para esta oportunidad, agradecerles a todos los grandes amigos, quienes hoy nos acompañan, amigos, de acá, en Patsité, aldea Guineales, Ixtahuacán, Sololá. Queremos agradecerles por habernos invitado para esta ocasión. Déjenme comentarles que el próximo 24 de julio, estaremos con los amigos de Santa Clara, la Laguna Sololá. También para el 27, 28 y 29 de julio, con los amigos de la Compradía San Cristóbal, allá en el municipio de Ixtihuacán, San Marcos, allá estaremos juntamente con los amigos, entonces, de la Compradía, para llevar esta música a través de Aguacateca TV. Los conciertos, gracias a los patrocinadores, quienes se encuentran radicados en la Unión Americana. Para Vanessa Santay, dice, saludos, amigos, de mi bella Aguacateca. Para Julián Ramos, buena música, amigos, acá viene desde Eugenio, ahora le complace con la música, pienso en ti. García Mendoza también, Mirita Márquezita, por favor, desde Los Ángeles, California. Ya vendrán, ya vendrán la música para esta hora muy especial, amigos, ya que nos encanta con placer música, siempre, que traemos en nuestro mensaje musical, para esta oportunidad, grandes amigos, que hoy nos acompañan. Bueno, aquí vamos a seguir siempre saludando a todos los amigos, allá en la Unión Americana, en esta oportunidad, esperando que las estén saludando, de la música que traemos en nuestro mensaje musical, desde Aguacateca, Huetenango, es un saludo que nos dice para Linda Mendoza, allá en la ciudad de Capital. Dice, para toda la familia, y para Linda Mendoza, allá en la ciudad de Capital, seamos en felicidades. Dice, saludos para la familia Arqueta Sontay. Dice, por acá, allá en Río Malacatancito, de parte de las hermanitas Arqueta, allá en Aguacatán, especialmente para Lucila Arqueta y para María Arqueta. Dice, saludos para la familia Arqueta, deseamos en esta lindísima tarde. Aquí, por acá, vamos a seguir siempre compartiendo y cumplaciendo siempre con más de los temas, ahí para que nos veáis. Siempre un saludo muy cariñoso para los amigos y amigas quienes se encuentran reunidos por acá. Sean todos bienvenidos a Pasarlo Bonito. Hola, música sigue. Música sigue para el cielo, que me diga, cuacateca. Hola, María Elena. María Elena, nos quiero darles, señores, de la Corporación Municipal. Vamos a conocerles. Los darles, señores, de la Corporación Municipal, con música, música roma de cumbia, para ser complacido para todos ustedes. ¡Adiós, Maracuense, Javier López! ¡Adiós, Maracuense, Javier López! ¡Adiós, Maracuense! María María linda morena María María linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero manito que eres tan sujo Venga mi brazo linda morena y te rotemo de nuestro amor Tipo la noche tú me soñabas, yo te deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya no hay que hacer Vamos buscando una casita, donde chusa siempre haré María 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 linda morena Bella Wacateca Ella Wacateca Dime Dale Dale Recuerdan los barrios San Antonio Soledad Muchos sueños Caminando por la calle me encontré Y me dijo Telecita Caminando por la calle me encontré Y me dijo Telecita Y me dijo Telecita Y me dijo Telecita Telecita Que vamos a bailar Telecita Que vamos a gozar Telecita Que voy a conquistar Telecita Que voy a dedicar De la noche a luz de luna Muy contento a bailar De la noche a luz de luna 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 Telecita Que vamos a bailar Telecita Que vamos a gozar Telecita Te voy a conmiser, felicita, lo que voy a decir Oye, rico y sabor Y así sale Sí, 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 sí Te vamos a bailar, felicita, te vamos a gocer, felicita Te voy a conmiser, felicita Te voy a decir Te vamos a bailar Te vamos a gozar Te voy a conquistar Te voy a decir 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 Te voy a decir